Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes mi gente, se vino el agua en esta zona de Quebrada Grande o Lancho, miren Ya día no llovía Mira ahí está la leña que se mojó, bueno está Está verde pero está secando la leña Se puso feo por acá Bueno, saludos, saludos a mi gente que la esté pasando súper bien, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén chambeando Para los palitos de café están bonitos, miren Saludos, saludos ahí para Teresita que la esté pasando súper bien, que no se pierde los videos Marilu Romero también, saludos a toda la raza Toda la familia Romero ahí, donde quiera que se encuentren, saludos Esto se puso perro, señores Ahí está, ven Esto nomás solo son lluvias pasajeras, miren Ya llovió fuerte Mira ahí están los caballitos, por ahí están los burros Las burritas, dice el dicho Saludos mi coche Bueno, vamos con todo con Salome va Ahí para todos los amigos que me quieran apoyar ahí a la amiga Salome Pues Ella necesita mucho Bueno, mucha ayuda Pues ya tenemos La palabra de Del amigo El coche Que vamos con todo A levantarle una casita va Y ahí Los amigos que se quieran unir Pues bienvenido Porque La verdad Salome Es una señora Madre soltera Abuela Y es de recurso económico Y eso esperamos Con la ayuda de Dios Vamos a Estar con todo mi gente Con Salome Pues ya El amigo Chilo Pues ya Está Como dicen Ya está planeando Para Hacerle Lo que es una casita Ahí a Doña Salome Y muchos amigos más por ahí Que se quieran unir Pues Bienvenido Linda Dueña También Saludos Linda Dueña Marvin Duarte Muchos amigos ahí Como el amigo Elmer Medrano También Funes Comunica En Texas Canal 32 Con José Amaya También Pues María Madrid También No se pierde los videos José También José Tomás Ahí saludo Y muchos amigos Que siempre pasan Pendiente De estos videos De De su servidor El Raspachín Mi gente Sigue la lluvia Sigue la lluvia Aquí en la zona De Quebrada Grande Olancho Miren Sigue la lluvia Va No se que pasa Ya se vino el agua Mi gente Y viene mas fuerte Miren Viene mas fuerte El agua Saludos ahí Al primo Al primo Alexi Alexi Saludos ahí Hasta al carril Que lo estoy pasando Super bien Toda la familia Ahí Saludito ahí Para Para los amigos En Guatemala En México El Salvador En España También Ahí que siempre No se pierden Los videos Miren Por allá Viene Nora Bueno mi gente Estamos llegando A la parte final De este video Pues Le mandamos Muchas bendiciones Ahí a cada uno De los suscriptores Que la estén pasando Super bien Pues Ahí estaremos Miren Ahí está Yo no le escucho nada Porque está lloviendo Mucho Así es la cosa Mi gente Pues saludos Saludos ahí Para todos Porque Sigue la lluvia Sigue la lluvia Aquí en Quebrada Grande O Blancho Sigue la lluvia Saludos Saludos Ahí para todos Bendiciones Buenas tardes Ahí para cada uno De los suscriptores Mi gente Eh Pues Miren Esto está perro Va Por ahí pasa la calle Así como Está lloviendo Esa calle No hay moto Que pase para abajo Hay parte que Se pone Perro Como dice Santiago Zúnega Se pone Liso Liso Va Así es Hoy había una jugada Pero Por eso no siguieron Porque mucha agua Saludos Saludos Ahí para todos Buenas tardes Mañana estaremos En vivo Y en directo Desde el carril De la escena Gracias.